Vamos directamente ya a nuestro bloque de apertura, como ha sido ya costumbre en estas últimas ediciones, lo dedicamos a Brasil. Recuerden que el gigante suramericano está a la puerta de las elecciones presidenciales Brasil 2018. La primera vuelta acontecerá precisamente este domingo 7 de octubre. Y recuerden que tendremos una emisión especial dedicada a esa jornada electoral en el gigante suramericano. Pero el detalle importante de hoy ya lo tienen allá en su pantalla y es que Fernando Haddad, que es el candidato del Partido de los Trabajadores, se consolidó para avanzar al balotaje de segunda vuelta en las presidenciales Brasil 2018 tras hacerse público este jueves el último sondeo de IVOPE. ¿Y por qué decimos consolidó para la segunda vuelta? Bueno, porque es que según el sondeo del Instituto Brasileño de Opinión Pública, en la primera vuelta que acontecerá el próximo domingo, no habrá electo un presidente porque según todas las encuestas y todos los estudios realizados hasta el momento, ninguno de los candidatos tendrá el 50% de los votos necesarios para ganar en esa primera vuelta. Por lo que todos los analistas coinciden en que se irá a una segunda vuelta en la que deben estar, si se cumplen los vaticinios de estas intenciones de voto, el candidato ultraderechista Jair Bolsonaro y el propio Fernando Haddad. Hay que destacar que según IVOPE, la diferencia entre Bolsonaro y Haddad se ha achicado en un punto y a su vez ambos se han distanciado del resto de los 11 candidatos, sobre todo de los tres que al menos alcanzan un 4% más de intención de las votaciones. Mientras que Haddad subió al 23% de un anterior 21%, Bolsonaro tiene ahora un 32% en relación al 31%. O sea, Haddad en apenas tres días ha aumentado un 2% de respaldo y ya tiene una diferencia en su contra de un 9%. Pero lo significativo es que en un escenario de segunda vuelta, según el propio sondeo de IVOPE, los candidatos estarán en un empate real de 42% o quizás un margen de 43% para Haddad y 41% para Bolsonaro, lo que indica de todas maneras un empate técnico dentro de un margen de error del 2% según el Instituto Brasileño de Opinión Pública. Finalmente, en estos tres últimos días, la encuesta de IVOPE ha también destacado que los restantes candidatos, sobre todo Ciro Gómez y Gerardo Almín, han sufrido una merma de intención. Pues Gómez, por ejemplo, de un 11% bajó al 10% y Almín del 8% al 7%, mientras que Marina Silva, la candidata de la red sustentable, se mantuvo en un 4%. También hay que destacar que los votos en blanco han bajado. O sea, hay ya varios de los que habían dicho en otros sondeos que no votarían, que al menos ya se han decantado por algunos de los candidatos, pero los indecisos subieron de un 5% a un 6%, lo cual indica que hay un margen de mejora todavía y que para una segunda vuelta este dato es muy importante, los indecisos y también los que todavía considera que no van a votar por ninguno de los candidatos. Lo cierto es que este es el panorama ya cuando se está prácticamente a punto de cerrar la campaña electoral, llega la veda de la campaña y esperar entonces al domingo a que los más de 147 millones de brasileños con derecho al voto acudan a las urnas para elegir su próximo presidente.